Bueno, señores, en noviembre del año 92, cuando todavía jugabais a cromitos, porque como dice un sabio, si bien es verdad que hace unos cuantos años, también es verdad que no he hecho ni punto a caso de lo que ha pasado en este momento. Pero bueno, en noviembre del año 92, el Bilbo se murió algo que fue referente para varias comunidades de la península. Se cerró un hoste de Bilbo, una acopación bastante famosilla, bastante directa. Y dentro de poquito, pues el Santucci van a chapar la Kelo. Eso no se nos reputa, en serio, ¿eh? ¡No al templo! ¡No al templo! ¡No al templo! Por cierto, eso no se nos reputa. ¡No al templo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí no te sema! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!